Qué rollo mi gente, aquí está su amigo el Barbas una vez más en esta ocasión para mencionar un par de cosas. Primero que nada decirles que estoy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo que me han dado hasta este momento y pues también decirles que estoy muy contento por las nuevas cosas que se avecinan, los nuevos proyectos que traigo en mente, los nuevos planes que traigo entre manos y los cuales quiero que ustedes sean parte. Un nuevo canal con un contenido más sólido, un contenido mejor elaborado, con un contenido de mayor calidad. Esto con el fin de ofrecerles algo bien a ustedes. El canal, los temas principales que vamos a tratar es sobre el motociclismo, todo lo que engloba al mundo del motociclismo. Viajes, motocicletas, motores, fabricación, modificaciones, tips y pues todo lo que ustedes me vayan pidiendo. Vamos a estar tratando de sacar contenido de calidad, ¿me entienden? Entonces, creo que nada es eso. Agradecerles por el apoyo que hasta este momento me han brindado y seguirles invitando. La verdad es que me siguen echando la mano es algo que yo aprecio bastante cuando ustedes comparten, cuando ustedes reaccionen. Es algo que me llena de mucha alegría, la verdad. Y pues, como les digo, quería compartir con ustedes esa emoción que tengo. La verdad estoy muy ilusionado. Es algo que tenía ya bastante tiempo queriendo realizar. Como les digo, este proyecto es algo que quiero hacer bien. Es algo que le vamos a meter producción. Es algo que le vamos a meter tiempo, un poco más de dedicación. Y pues, como les digo, quiero contar con su apoyo. A las personas que me han estado siguiendo mis publicaciones, saben que yo tenía algo planeado, ¿verdad? Tenía algo planeado para los primeros videos. El plan era realizar un viaje desde San Francisco, California, hasta mis bellas tierras sinaloenses. El viaje iba a ser un poquito más de 2.000 kilómetros en motocicleta. El detalle está en que por cuestiones de las aseguranzas. Ustedes saben, pues, que acá en Estados Unidos las reglas son muy estrictas. No pude adquirir el permiso o la aseguranza necesaria para poder trasladarme en motocicleta desde San Francisco, California, hacia otro estado. Una de las cosas que quería decirles es que, pues, afortunadamente no voy a poder rodar desde San Francisco hasta Sinaloa, por lo que anteriormente les acabo de mencionar. Y como no tenía tiempo y como tengo compromisos ahí en Sinaloa, las fechas no me daban para hacer el trámite correspondiente para yo poder adquirir mi permiso para circular libremente, por así decirlo. Entonces, la verdad, en esta ocasión les voy a quedar mal. En esta ocasión no se va a poder llevar a cabo, no se va a poder llevar a cabo el viaje. La verdad, sí estoy un poco triste porque era algo que ya tenía rato esperando, ¿verdad? Es algo como que muy pocas personas han hecho. Pero, bueno, uno sabe que uno hace planes, pero solamente Dios es el que lo autoriza y por algo pasan las cosas. Entonces, como no se pudo en motocicleta, no tenía muchas opciones para trasladarla. Así que, pues, en esta ocasión no había muchas opciones, como les digo. Entonces, tuve que subirla a la troca. Y, pues, ahorita ya vamos en camino. La moto, esa moto está. Ahorita no vamos a hablar de la moto. Como les digo, no teníamos, no había muchas opciones. Entonces, lo más viable fue subir a la troca. No me gusta subir las motos a las trocas, al menos que sea muy necesario, pues. Porque las motos son para rodarlas, no son para traerlas arriba de una camioneta. Pero, pues, por cuestiones, ustedes saben que se tiene que hacer lo que la ley dice. Pues, en esta ocasión no pudimos. Aparte que estamos en un país que no es el nuestro, pues tenemos que hacer aún más caso, ¿verdad? A los reglamentos de tránsito y a las leyes. Entonces, pues, en esta ocasión le tuve que subir a la troca. Pero no todas malas noticias, Raza. Les tengo, ahí les va. La vamos a, la vamos a llevar hasta el estado de Arizona. Pero de Arizona a Sinaloa. De ahí sí la puedo rodar. Entonces, Raza, va a haber video desde Arizona hasta Sinaloa. Y va a estar buena también la ruta. O sea, yo quería que vieran, pues, aquí en California. La verdad está muy bonito, pues. Y quería, pues, disfrutar el viaje en la moto junto conmigo. Pero, pues, ni modo. Me van a tener que acompañar desde Arizona hasta Sinaloa. Que también hay cosas bonitas que ver. Y, pues, les voy a quedar pendientes, mi gente, con el video de San Francisco hasta Sinaloa. Pero es algo que tengo que hacer. Y la próxima ocasión lo vamos a realizar. Claro que sí. Como les digo, en esta ocasión, esa moto que está ahí. Que le vamos a dar raite. Ahí en la troquita esta. En esta ocasión, no vamos a hablar de ella. No vamos a hablar de ella porque vamos a hacer un video especial para ella. Para decirle qué moto es, qué moto trae. Qué modificaciones le podemos hacer. Qué modificaciones no le podemos hacer. Y, pues, en fin. Pues, vamos a hablar de ella. Pero en esta ocasión, no, no vamos a hablar de la moto. Este video solamente es para informarles que no vamos a poder rodar desde San Francisco hasta Sinaloa. Pero que sí vamos a hacerlo desde Arizona hasta Sinaloa. Y ahí déjenme en los comentarios qué moto piensan que es. Así, así abajo de Vancouvero. Veanlo rápido. Qué moto piensan que es. Ahí me dejan en los comentarios. Y al que le atine o al que le ande más cerca, pues, le vamos a dar una sorpresa. Gente, estoy muy contento, como les digo. Sigan apoyándome. Vamos a seguir echando ganas. Todo por un mejor contenido para ustedes. Y, pues, nada, que estamos a la orden.